¿Cómo están? Reunidos esta noche acá para hablarles de los acontecimientos principales a todos nuestros amigos de Tribunero. Vamos a hablar de lo principal que pasó en el fútbol nacional esta semana, donde en el semiclásico, digamos, Santa Fe Sino, Colón empató 1-1 con Newell's. Y en la segunda etapa, Vélez Arfield apabulló a Godoy Cruz por 4-0, quitándolo de esta manera adelante. Continuamos hablando de fútbol y de la Copa Libertadores para dar los principales resultados de nuestro continente. Estudiantes de La Plata sacó un agónico triunfo por 1-0 ante Universitario de Sucre, mientras que Lanús cayó categóricamente por 3-1 ante el Caracas de Venezuela. Otros resultados importantes fueron los equipos chilenos. La U de Chile sacó un empate importantísimo ante el gremio de Porto Alegre como visitante, mientras que el Everton cayó categóricamente 6-2 ante las chivas de Juan Estadano. Pasamos al deporte blanco, donde David Navarrián confirmó que iba a estar presente en la primera etapa de la Copa Davis ante Holanda. Por otro lado, en el tenis femenino tendremos la gran presencia de Martina Dabratilova en el Buenos Aires Land Tennis junto con Gabriela Sabatini, festejando el Día de la Mujer. En el deporte blanco pasamos al rugby. En el deporte de la volada, el 4 y 5 de marzo se jugará el Mundial de Seven en Dubái, donde los Pumas tendrán que defender puntos para conservar de esta manera su tercera posición en el ranking. Otro partido internacional es como Seis Naciones, Gales cayó ajustadamente ante Francia y hoy Inglaterra recibirá a Italia.